Hola a todos y a todas, hoy les voy a hablar de la procrastinación. La procrastinación es un fenómeno psicológico en el cual las personas posponen o retrasan tareas importantes o relevantes, a pesar de ser conscientes de las consecuencias negativas que esto puede acarrear. La psicología ha estudiado la procrastinación y ha identificado varias causas y factores asociados. A menudo se relaciona con la búsqueda de recompensas inmediatas en lugar de afrontar tareas que pueden generar beneficios a largo plazo. El miedo al fracaso y el perfeccionismo puede ser paralizante y provocar la procrastinación como una forma de evitar cometer errores. También se vincula a dificultades para regular las emociones y el autocontrol y la gestión del tiempo. La falta de motivación, el aburrimiento, el estrés, la ansiedad o la falta de interés en la tarea contribuye a la procrastinación. Las creencias negativas sobre la propia capacidad para completar una tarea o la percepción de que la tarea es abrumadora pueden conducir a la procrastinación. Abordar esto implica tomar medidas para superar estos obstáculos. Algunas estrategias efectivas incluyen la fragmentación de tareas en partes más pequeñas y manejables, establecer plazos realistas, identificar y abordar las creencias negativas, mejorar las habilidades de gestión del tiempo y aumentar la autorregulación emocional. La comprensión de los factores psicológicos que contribuyen a la procrastinación es fundamental para encontrar estrategias que permitan a las personas superar este comportamiento y mejorar su productividad y bienestar general.